Honduras Canta Continúa el camino al éxito para 13 bandas de Honduras Canta que seguirán luchando por un sueño y una de las 4 nominadas será eliminada Este sábado 7 de noviembre el concierto de la cuarta gala se realizará en el Estadio Melitón Dubón de Macuelizo Santa Bárbara a partir de las 6 pm Transmisión completamente en vivo por Televisión Nacional de Honduras con la participación especial de la chica Roland Apoya tu banda preferida enviando el mensaje al 1720 con el número de la banda de tu elección Esto es Honduras Canta Gobierno de la República